Comenzamos el análisis de Innistrad Midnight Hunt, cacería de medianoche en español y comenzamos por el color blanco y comenzamos fuerte porque comenzamos con una carta que es rara, Adeline Cátara Fulgurante, que es una criatura legendaria, caballero y humano, muy buenos tipos de criatura, 4 de resistencia y tiene vigilancia. Por 3 de mana, 4 de resistencia, no está mal. Vamos a ver cuál es la fuerza. Dice que la fuerza de Adeline es igual a la cantidad de criaturas que controlas. Eso no suele ser bueno porque si solo la controlas a ella, solo pega uno. Eso no es bueno. Pero siempre que ataque por cada oponente, normalmente vas a tener un oponente si estás jugando uno contra uno, crea una ficha de criatura humano blanca 1-1 que está girada y atacando a ese jugador o un planeswalker que controla. Vale, me recuerda un poco... Había una carta similar a esta, ¿no? Ya no me acuerdo de qué colección era exactamente. ¿Sabéis a cuál me refiero? Los que jugáis modern o los que jugabais estándar hace ya bastantes años, ¿sabéis en qué carta estoy pensando que era algo similar, en este sentido? Creo que la carta no es buena, ¿vale? Porque... no, o sea... Es un 1-4, ¿vale? Por 3 es un 1-4. Y normalmente el número de criaturas que vas a tener pues va a depender de muchas circunstancias. Es muy gratuito. Sí, habrá veces que sea un 5-4 y otras veces que no sea nada. Andrush, gracias por el follow. Así que no creo que sea una buena carta para construido. Voy a analizar como siempre, construido y limitado, ¿eh? En construido la veo mala, no se va a jugar. Y en limitado me parece que es buena. Es que en limitado casi cualquier cosa que tenga la capacidad de ser un 2x1 es bueno. Y esto por 3 como mínimo va a ser 1-4, 2-4, 3-4 por 3 de mana ya es bueno en limitado con vigilancia. Y cuando ataca encima pone un token. Que se va a morir el token al atacar, pero bueno. Sí, efectivamente. Es un... es un poquillo mala, yo creo, en mi opinión. Vamos a por la siguiente. Voy a intentar ir más o menos fluido y rápido para que esto no se haga eterno. Tenemos el desafío bendito. Instantáneo por un mana blanco que da más 2 más 0 y vínculo vital hasta el final del turno a una criatura. Vale, que controlas. Solo las tuyas. Y cuando muera este turno, creas un token 1-1 con la habilidad de volar. La veo... bastante mala, sinceramente. Más 2 más 0 y vínculo vital. Que sí, que está bien más 2 más 0. Está bien el vínculo vital, pero es un hechizo que han construido. No tiene ningún tipo de importancia realmente este tipo de cartas han construido. Y sí, si se muere, pues bueno. Dejas un token 1-1 volador, pero no es suficiente. Y en limitado tampoco me gusta, ¿eh? Si fuese más 2 más 2 para que esa resistencia te haga ganar combates, bloqueos, ataques y tal. Dices, vale, guay. Y además te sirve como para poner un token 1-1 volador si te van a matar la criatura. Pero al ser solo más 2 más 0, no creo que en limitado tenga demasiado uso, ¿no? Voy a estar atento al chat, que por eso lo tenemos aquí en pantalla, un poco lo que vais comentando. Y ya digo, no me gusta tampoco el desafío bendito. No creo que sea una carta jugable inconstruido y no creo que sea buena en limitado. No la picaría yo en mi draft, seguramente, salvo que no tuviese otra opción. Tiempo prestado, encantamiento por 3, que cuando entra en juego exhibe un permanente que no sea tierra, vale, es un anillo del olvido. Una reedición del anillo del olvido, pero con otro nombre. Es infrecuente, por cierto. Exhibe un permanente que no sea tierra, que controla un oponente mientras esto esté en juego, ¿vale? El tiempo prestado esté en juego. Buena carta. O sea, estas cartas son innegablemente buenas. Siempre ven algo de juego inconstruido. Depende un poco del metajuego, depende un poco de los otros removals que haya, pero es una carta jugable inconstruido. Se ha visto durante muchos, muchos años que el anillo del olvido se ha jugado inconstruido. Y en limitado es muy buena. En limitado, de hecho, es muchísimo mejor incluso que el inconstruido. Es una carta que es un first pick prácticamente este tiempo prestado. Si no es un first pick, pues es un second pick, básicamente, ¿no? Bastante, bastante buena. Vale, no hay mucho más que decir. Estaba leyendo que lo que decía es del desafío bendito. No, no es un 2x1. No hace 2x1. Esto hace 1x1. O sea, es decir, es una caca. No es un 2x1 porque tu criatura tiene que morir. Ahí es donde pierdes el 2x1. Bruja del Marcabelas. Por 2 es un 2x2 con la habilidad de aquelarre. Por cierto, es brujo y es humano. Dice que al comienzo del combate, en tu turno, si controlas 3 o más criaturas A con fuerzas distintas, aquelarre es una habilidad que tiene muchas cartas de la colección. Y tienes que tener 3 fuerzas distintas en juego, entonces gana volar hasta el final del turno. Es bastante malo. En construido es un 0, ¿vale? En construido por 2 es un 2x2 que casi nunca vas a tener aquelarre. Y aunque tengas aquelarre, tampoco pasa nada. Por 2 un 2x2 vuela. Tampoco es bueno para construido. O sea que 0 en construido. Y en limitado muy del montón. La habilidad de aquelarre no creo que sea muy difícil de conseguir en limitado. En limitado a partir del cuarto turno es muy fácil que tengas 3 criaturas con fuerzas distintas. Pero es muy fácil que las pierdas justo en el momento clave, ¿no? Y no tengas la habilidad de aquelarre o cosas por el estilo. O no puedas dispararla al comienzo del combate. Así que en limitado la veo muy de relleno igualmente. Por 2 un 2x2 de relleno. Que sí, que puede tener volar, pero que tampoco es ninguna bomba, ¿no? Así que bastante regular. Bastante mala para el limitado tampoco. De momento nada especial, ¿vale? Sí, el nuevo anillo del olvido, el tiempo prestado, pero nada más. Ni en construido ni en limitado veo nada relevante. Trampa con velas. Por 1 blanco, encantamiento. Ahora la criatura encantada tiene la habilidad de defensor. Por tanto, no puede atacar. Previenes todo el daño que fuera a hacer la criatura encantada. O sea que aunque pudiese atacar, tampoco hace daño. Y puedes pagar 3, sacrificar la trampa con velas para exiliar dicha criatura. Cosa que solamente puedes activar con la habilidad de aquilarre. Es decir, con 3 fuerzas distintas. Esta carta... Esta carta es jugable incluso en construido. Porque pensad que en el fondo a un mazo agresivo lo has frenado. Esa criatura la has frenado. Si la criatura tiene la habilidad de defensor, ya no puede atacar. Ya te has cargado la mayor parte de las criaturas agresivas. Si no pueden atacar, pues no pueden hacer nada, ¿no? E incluso si pudiesen hacer daño de combate... Igual tampoco. Y Duffy Ghost, gracias por ese follow. Bienvenido. Quiere decir que al bloquear a tus criaturas tampoco les va a hacer daño. Yo esta carta la veo jugable en construido. Mazos de control que quieren eliminar criaturas del rival... Esta carta es buena en construido. Es jugable. Al menos es jugable. Y lo de aquilarre es algo extra, ¿no? Vale, pues dice Neileiki que tranquilo que va a haber cartas blancas que me van a alucinar, ¿no? Que van a ser muy buenas, ¿no? Sí, esta carta no es mala, ¿eh? Es jugable. Es jugable en construido. Y el limitado la veo bastante maja también. Lo único, la criatura se queda bloqueando, pero no hace daño. Así que está bien. La veo muy buena en construido. O sea, la veo, mejor dicho, la veo jugable en construido. Hay mazos... Es que esta carta no es nueva, ¿vale? Ya han existido cartas con habilidades similares. Y algo de juego han visto. Residual, de banquillo, contra mazos agro y tal. Pero es una carta que tiene su huequecito en construido. Y el limitado es bastante más interesante incluso, ¿no? Podríamos decir. Incursora cátara. Por 2 es un 3-1 con destello. Soldado y humano. Y que puedes pagar 1 y sacrificarla para destruir artefacto o encantamiento. Me parece bastante buena. Ya ha habido cartas de este estilo. Que por 2 es un 2-2. Que lo puedes sacrificar para destruir artefacto o encantamiento. Esta hay que pagar 1. Pero tiene destello. La puedes jugar a final del turno. Esta carta la veo jugable en construido. El hecho de tener destello es lo que la hace más interesante para construido. Es versátil. Es una criatura agresiva. Es humano, además. Buen tipo de criatura. Y es versátil. O sea, es o bien una criatura agresiva o bien algo anti artefactos o encantamientos. La veo bastante decente, ¿no? Vale, Cromo. Estaré atento a esa carta que comentas. La veo jugable en construido. El limitado la veo un poco más floja. O sea, porque hay un problema. Las criaturas en limitado que aguantan solamente 1 son delicadas. Muren siempre en cualquier ataque o bloqueo. En cualquier bloqueo van a morir. No, pero tiene una cosa. Al tener destello la puedes usar como truco de combate. El rival te ataca con su criatura. No se lo espera. Le bloqueas con un 3-1 y la matas, ¿no? No, no, espera. Te voy a cambiar de idea. Es bastante buena en limitado también. Es bastante buena en limitado porque pega 3x2. O sea, puede pegar fuerte. Puede bloquear por sorpresa a criaturas grandes del rival que aguanten 3 o menos matándolas. Y además puede destruir artefactos o encantamientos. No, la verdad es que es bastante buena en construido y en limitado. Le auguro algo de juego en construido. Y le auguro también algo de juego en limitado. La veo decente. Ey, Irving. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, lo del destello se hace extraño en una criatura blanca. No es la primera criatura blanca que tiene destello. Suele ser una habilidad más del color azul, ¿verdad? O del negro incluso. Del color azul, del color negro. Pero generalmente los colores anexos, los colores amigos de un color, pueden heredar habilidades, ¿no? Entonces, destello es típico del azul. Pero los colores amigos del azul son el blanco y el negro. Entonces, por eso en el blanco y en el negro podemos encontrar bastantes criaturas con destello, ¿no? Aunque no sea tan tan habitual. Llamada cátara. Hay un montón de cátaros en esta colección. Por tres, encantamiento. Aura también hay un montón de encantamientos. De momento hemos visto ya varios. Encanta una criatura, ¿vale? Y dice que esa criatura tiene vigilancia y al final del turno crea un token 1-1. Es un cero absoluto esto en construido. Las auras son malas para construido en general. Se pueden jugar, pero tienen que ser muy buenas. Y no es el caso de la llamada cátara. En construido es muy mala. Te van a matar la criatura antes de poner siquiera un token 1-1. Y dar vigilancia no es suficiente razón. Y de hecho, me parece tan flojilla que ni siquiera en Limitado creo que la vayamos a ver jugar, ¿no? No creo que vaya a convencer a nadie para jugarla en Limitado. Dice Nailakey que voy a flipar con la mezcla de efectos de los colores. Sí, esto que es como caos planar, ¿no? Con la colección aquella que mezclaban tipos de cartas y esas cosas, ¿no? Sí, sí, loco, lo he leído la trampa de antes, de cromo. Pero no la he leído en voz alta para la gente la estar leyendo en el chat. Bueno, Santificadora del Celestus. Por 3 es un 3-2. Clérigo y humano. Buenos dos tipos de criatura, la verdad. Si no es ni de día ni de noche. Hay cartas, por cierto, esto es nuevo, ¿vale? Bueno, nuevo. Ya existía en Inistrad. Pero vamos, nuevo para los nuevos jugadores de Magic Arena. Esto nunca lo hemos visto. Hay cartas que convierten el juego en día o noche, ¿vale? Bueno, pues si no es de día ni de noche, las partidas en Magic no son ni de día ni de noche, ¿vale? Tienes que hacerlas de día o tienes que hacerlas de noche. Así que de base, de primeras, se hace de día en cuanto la Santificadora del Celestus entra al campo de batalla. Es como una especie de ficha que te marca si es de día o de noche. Y siempre que pase del día a la noche o de la noche al día, mira las dos primeras cartas de tu biblioteca y pones una de ellas en tu cementerio. ¿Vale? Para construir dos flojo. Por 3 es un 3-2. Yo creo que, sí, la habilidad es interesante, da juego, pero es que hay cartas muy buenas, ¿vale? Esto del día y la noche hay cartas que son mucho mejores que esto y esto no se va a jugar en construido. El limitado es bastante buena. El limitado por 3 es un 3-2, o sea, unas estadísticas decentes. Y la habilidad es bastante buena. Sobre todo si tienes un mazo con la capacidad de convertir el día y la noche o la noche en el día, porque entonces vas a poder sacar mucha ventaja de manipulación de biblioteca de esta carta. La veo bastante maja para el limitado. En construido ya digo que yo creo que no pasa el corte. Por un 3-2, que sí, la habilidad es interesante, pero no es suficiente, yo creo, esas estadísticas, ¿no? Andrew hace una pregunta muy buena. Por cierto, buenas tardes. ¿Cambiará el tablero de Magic Arena cuando se haga de noche o de día? Pues no se me había ocurrido, pero deberían. Si Magic Arena quiere molar, tiene que tener ese tipo de efectos visuales. Y, joder, sería buenísimo, me encantaría que fuese así, ¿eh? No se me había ocurrido la idea. Deberían, deberían hacerlo. Bueno, Cátaros del Clarín. Por 4 es un 3-3, que cuando entran en juego crean un token 1-1. Esto es un 0 en construido, porque tú no puedes jugar en construido. Por 4 es un 3-3 y un 1-1 es flojísimo. Cuando hoy en día tenemos criaturas que por 4 son 6-6. 6-6, buena roya y cosas así, ¿vale? Bueno, pues esto es malísimo. Pero en limitado, en limitado es una típica carta, un nivel medio, bastante jugable en limitado. Porque en limitado, lo digo siempre, cualquier 2x1 es bueno. Y esto es un 2x1, te ponen un 3-3 y un 1-1. Así que la veo bastante decente. Tampoco es una maravilla, ¿vale? Por 4 es un 3-3 y un 1-1. Hay mazos que se aprovechan de tener muchas criaturas en mesa. Ese tipo de mazos van a adorar, estos Cátaros del Clarín. Y otros mazos que no se aprovechen de este tema, pues la valorarán menos, pero bueno, sigue siendo decente, ¿no? Maldición del silencio. Ojo que es rara. Vamos a ver, y ese encantamiento. Aura maldición, ¿eh? Este tipo de aura es nueva, ¿no? Vamos a ver, por un mana blanco, encanta jugador. Mecánica interesante. Puedes encantarte a ti o a un rival. Cuando entra en juego, eliges una carta, un nombre de carta. Y a ese jugador le cuesta 2 más lanzar hechizos con el nombre elegido. Mola bastante. ¡Uh! Hay un montón ya de taxes. De hechizos que elevan los costes en Magic Arena. Bueno, en histórico tenemos ya un mazo monoblanco de humanos, que es taxes. Le faltan todavía más cosas de taxes, pero mira, este es otro más. Y siempre que el jugador encantado lance un hechizo con el nombre elegido, puedes sacrificar la maldición para robar una carta. Vale, esta carta es muy buena, pero es de banquillo. ¿Vale? En construido la maldición del silencio la vamos a ver en bastantes banquillos. Contramazos de combo. Ya sabéis cómo está histórico. Puedes nombrar cartas de histórico que tenga un man en el cuarto turno. ¿Sabéis qué carta es muy odiosa? Artimaña de Tybalt. Por ejemplo, con la maldición del silencio podéis nombrar artimaña de Tybalt y costaría dos manas adicionales lanzarla. Por tanto, frenáis la estrategia. Así que, bueno, es una carta que yo creo que de base va a ser rara que la veamos. No creo que sea una carta para jugar de base, de hecho. Pero es muy, muy banquillable. Así que muy buena carta para banquillos. Los mazos, el limitado son cero. Porque el limitado, como los mazos están compuestos de una... Bueno, normalmente llevan una copia de cada carta. Y ninguna es demasiado importante. Son todas más o menos igual de importantes. Si hay una muy, muy importante, una pensul que era algo así, bueno, pues al menos haces que el rival tenga que pagar dos más, ¿sabes? Que bueno. Pero el limitado no es buena. El limitado no se va a ver jugar esta carta ni de base, ni de banquillo, ni de nada, ¿no? Sí, dice Bill Trey que la artimaña, no, que el hechizo de cascada. Que en lugar de costar cuatro, cueste seis. Sería lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo la cascada juega la artimaña y tendría que pagar dos manas adicionales por la artimaña. Creo, si no hay ningún fallo de reglas ahí. Ey, Genbu, buenas tardes, muchas gracias, bienvenido. Así que creo que la artimaña, si tú nombras artimaña, aunque la hayan lanzado con la cascada, el coste dos adicional tienen que pagarlo igualmente. Así que sería lo mismo, ¿no? Entrenador de duelistas, por cuatro es un 3-3, soldado humano, daña primero con aquelarre. Y el aquelarre dice, si tienes tres criaturas o más con fuerzas distintas, tres fuerzas distintas, la criatura objetivo que controla es ganar la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno. Bueno, pues es un cero en construido, porque no puedes ir con un mazo de construido, con un por cuatro un 3-3 que no hace nada realmente. Y en limitado es bastante decente. En limitado es bastante buena, de hecho, porque en limitado por cuatro un 3-3 daña primero es una molestia. Muchos bloqueos los va a ganar por el mero hecho de ganar dañar primero, de tener dañar primero. Y no es difícil en limitado tener aquelarre tres fuerzas distintas en mesa, con lo cual ganarías dañar dos veces al comienzo de un combate, al comienzo del combate de tu turno, ¿vale? Dar daño dos veces a una criatura es mucho daño y mucho de todo, ¿no? Vamos a ver, dice, estoy leyendo el chat y pone, ausencia fatídica, cuatro por en todos los mazos. Venga, voy a leerla, ¿vale? Llegamos a una rara, esta no la he visto nunca, no sé lo que hace, ausencia fatídica. Ya sabéis que me gusta no leer muchos spoilers, no leer mucho la colección para llegar a este análisis, virgen totalmente de la colección, sin conocerla, sin haber leído opiniones, dar mi opinión sincera y objetiva de lo que yo creo que ocurre con cada carta. Bueno, pues la ausencia fatídica instantáneo por dos, que es raro, y dice, destruye la criatura o planeswalker, objetivo, ¿what? Ya está. Y encima, ah bueno, su controlador investiga, es decir, pone una ficha que puede sacrificar pagando a dos para robar una carta. Vale, es buena, es bastante buena, pero cuidado, tampoco es una locura. ¿Os acordáis de lo buena que nos pareció en un principio el trofeo del asesino de Ravnica, de la Ravnica que salió en Magic Arena? Y luego no se jugó prácticamente porque daba una ventaja al rival, le daba una tierra. Y que es mejor dar una tierra, pero destruía cualquier permanente a aquella carta. Bueno, con esto puedes incluso destruirte a ti la criatura o planeswalker e investigar a ti mismo. Bueno, creo que esta carta, sí, es posible que sea mejor que un trofeo del asesino, seguramente en general, ¿no? El trofeo de Rampeback es más peligroso, sí, tenéis razón. Esta carta creo que sí que es un poco... es que la quería comparar con algo para tener una referencia. Creo que la ausencia fatídica es bastante buena, creo que es un poquito mejor que un trofeo del asesino. Además el color es mucho más fácil de pagar. Es bastante mejor que un trofeo del asesino. Y sí, es cierto, tenéis razón, se va a jugar bastante, bastante. Pero ojo, no nos flipemos. Dar una ficha de pista al rival siempre va a ser algo regulero. Pero no está mal la carta, no está mal, es bastante, bastante buena. Así que se va a jugar muchísimo. Hasta el momento es la mejor carta, sin duda, que hemos visto. Va a ser muy buena en construido y obviamente muy buena en limitado, ¿no? Sí, el trofeo del asesino sigue siendo un cartón, se juega. Se jugó poco en estándar, pero algo se jugó. No se juega prácticamente nada en histórico, pero se puede jugar perfectamente y en otros formatos se juega también. Bueno, sí tenéis razón. Muy buena la ausencia fatídica, pero tampoco nos volvamos locos, ¿vale? Que es buena, muy buena. Pero tampoco es una carta que esté rota, yo creo. Destallo de fe. Por dos, instantáneo. Da una criatura objetivo más dos, más dos. Pero si es humano, es más tres, más tres. E indestructible hasta el final del turno. Construido este tipo de cosas no se suelen jugar. La habilidad es buena, pero no es perfecta. Gracias por el follow. Entonces yo creo que en construido no vamos a ver destello de fe, pero en limitado es un truco de combate bastante bueno, sobre todo si llevas humanos. Si llevas bastantes humanos en tu mazo, esto no solamente es un truco de combate, es una especie de contrahechizo para salvar criaturas tuyas que puedan destruir. Así que bueno, bastante bueno el destello de fe para en limitado. No creo que sea jugable en construido. Ey, rollo de snipers, muy buenas, ¿qué tal? Decían que la comparase con Declaration in Stone. ¿Cómo se llama en español? ¿Declaración en piedra? ¿La Declaration in Stone? No sé cuál de las dos es mejor. Pensad que hoy en día destruir no suele ser suficiente. Hoy en día tú lo que quieres es la palabra exiliar, porque destruir a veces... Habría que... Nada, yo creo que esta carta es mejor que Declaration in Stone, creo. Creo que es más útil. No, más versátil, digamos. Esta no tiene pegas, no tiene condiciones y... Sí, bueno, tiene una pega, es verdad. Pero esta pega... Pues que no sé, claro. A ver, hay que probarla. Por eso digo que tampoco es la locura. Es buena, pero... Muy buena, pero tampoco es la locura. Guarda del Alba de Gaboni. Por 3 es un 3-3. Con rebatir 1 quiere decir que si el rival le quiere hacer objetivo con un hechizo o habilidad, tiene que pagar un mana extra, ¿vale? Y luego, si no es ni de día ni de noche, se hace de día cuando la Guardia del Alba de Gaboni entra al campo de batalla. Mola mucho la Guardia del Alba, porque es justo al alba, al amanecer, cuando se hace de día, es cuando se está guardando o está vigilando, ¿no? Muy, muy chulo la ambientación y el nombre. Vale, dice, siempre que pase del día a la noche o de la noche al día, miras las cuatro primeras cartas de tu biblioteca, puedes mostrar una carta de criatura con valor de tres o menos entre ellas y ponerla en tu mano. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden. A ver, por 3-1-3-3, que hace que sea de día y que luego cuando cambias de día a noche o de noche al día te da ventaja de cartas puras, miras cuatro cartas y te quedas con una criatura de costa de tres o menos en tu mano, hace y tiene que rebatir uno, tiene un montón de... De hecho, para ser una infrecuente, es un poco raro. Hey, Katint, buenas, ¿qué tal? Para ser una infrecuente, es casi hasta excesiva la cantidad de habilidades y de texto que tiene, ¿no? Es poco habitual ver una infrecuente como esta con... ¿Cuántas líneas de texto? 4 y 3, 7 y 3... Con 10 líneas de texto. Es poco habitual. Creo que la carta podría llegar a ver algo de juego en construido si hay un mazo que pueda abusar realmente de que cambies de día a noche o noche a día de forma constante para sacar ventaja de cartas. La veo... Quizás luego al final no se juegue, ¿vale? porque no tenga un mazo que la pueda explotar bien y eso. Pero la veo jugable para construido y enlimitado la veo muy buena. Enlimitado por 3, 1, 3, 3 con rebatir uno. Decente. Ya las estadísticas para empezar son buenas. Luego hace que sea de día y luego además a poquito que consigas sacar un día, una noche, una vez. Ya con que saques una carta extra gracias a ella ya ha merecido mucho la pena el desventaja de cartas, ¿no? Satimipo, muy buenas. Platero de Gaboni. Por 4 es un 2, 3. También otro humano. Son casi todo humanos aquí en el color blanco. Pero digo casi todo humanos por no decir todos porque creo que todos han sido humanos. Cuando entra en juego pone un contador más uno más uno sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo que pueden ser ella misma, ¿no? Pone un contador más uno más uno sobre ella o sobre cualquier otra criatura pero máximo dos criaturas objetivas. Vamos, que pone dos contadores más uno más uno. Uno en cada criatura. O sea que por 4 son 3, 4. A ver, para construir esto es un 0, ¿vale? O sea, por 4 son 2, 3. Que sí, que puede poner un par de contadores más uno y más uno pero hay cartas mejores en las que invertir 4 de mana que esto, esto en construido no se va a jugar. Y el limitado es decente, yo creo. El limitado es decente porque si tienes, yo que sé, un mazo con voladoras ¡Oh! Pues contadores a voladoras mola mucho. Creaturas con doñar primero. Las criaturas con doñar primero cuanto más grandes son más difíciles. Son de matar en un bloqueo. Entonces, creo que el criaturo de Gaboni es bastante bueno en un mazo del limitado. Sobre todo además si el color blanco el color azul a veces tienen cosas que sacan y meten criaturas de juego si pudieses meter y sacar esta criatura del juego ya sería la bomba el platero de Gaboni. El limitado es este tipo de cartas suelen ser buenas por eso porque son muy explotables por sinergias que generan con otras criaturas que tengan evasión que tengan dañar dos veces dañar primero antes hemos visto algo con dañar dos veces y luego además también mola bastante el tema de habilidades de entrar y sacar de juego. No me estenaría que hubiese alguna alguna carta en esta colección de sacar y meter del juego así que sería así que sería importante. Hoy no, tenemos primer vídeo o sea primera parte dedicada al color blanco luego va el azul luego va el negro luego el rojo el verde y por último multicolor e incoloro. Es siempre el orden que se sigue en Magic ese orden blanco azul, negro, rojo, verde multicolor e incoloro. Vamos a ver Trampero de Gaboni por uno blanco es un 0-2 que pagando dos y girándolo gira la criatura objetivo. Cero en construido porque estos no hace nada en construido hay que pagar dos de mana si fuese gratis es que a lo mejor ni aunque fuese gratis girar la criatura objetivo esto ni se jugaba, ¿vale? Bueno, ahí sí se jugaría porque sería demasiado bueno, sí. Pero esta carta de este tipo de costas si no tienen una habilidad buena de verdad o algo al hacer algo al entrar en juego o algo este tipo de cartas en construido no ven en juego. Es mejor matar las criaturas y listo quiero decir en construido. En limitado es muy buena entra muy pronto cuesta solamente un mana es humano lo cual puede generar sinergias y girar criaturas objetivas es muy bueno en limitado esta carta es muy buena en limitado y es común así que las vais a ver bastante eso sí, el coste es alto, ¿vale? dos de mana es un coste o sea, no es nada o sea, es algo máscara de bruja protectora por un mana blanco equipo que da más uno más uno se equipa por dos y esa criatura no puede ser bloqueada porque tú eres con fuerza de cuatro o más lógicamente esta carta en construido no es jugable pagar tres de mana para dar más uno más uno casi no hay bloqueos en construido si os dais cuenta no es relevante en construido esta carta no es jugable pero en limitado el limitado creo que es bastante buena en limitado es bastante buena y va a haber algo de juego seguro porque bueno no cuesta tanto mana cuesta un mana blanco jugarla dos equiparla es relativamente bajo en cuanto a costes hace que tu criatura la que tú quieras tenga algún tipo de evasión y siempre si tienes un mazo con criaturas con lo que he dicho antes volar dañar primero dañar dos veces que ya hemos visto varias de ese estilo este tipo de efectos de dopar de más uno más uno más dos más dos siempre son relevantes así que yo creo que en limitado vamos a ver de vez en cuando esta carta jugada en algunos mazos no creo que sea tan imposible ver en limitado en construido no creo que lo vayamos a ver nunca coraje hogareño por un mana blanco conjuro pones un contador más uno más uno sobre la que tuve el objetivo que controlas gana vigilancia hasta el final del turno y tiene retrospectiva un mana blanco la retrospectiva era que puedes lanzar esta carta desde tu cementerio pagando su costa de retrospectiva y luego la exilias o sea esta es un hechizo que puedes jugar dos veces hay mazos que se basan en jugar hechizos los hechizos con retrospectiva son claves en ese tipo de mazos lo que pasa es que suelen ser azul rojo ¿verdad? la temática spells o de hechizos suele ser azul roja es donde más se aprovechan los spells sin embargo sigue siendo interesante igualmente está uno blanco jugarla uno blanco jugar la retrospectiva por un contador más uno más uno y da vigilancia hasta el final del turno es conjuro vale gris esta carta es mala no la veo tan terriblemente mala se puede jugar dos veces es conjuro vigilancia hasta el final del turno no la veo tan mala no la veo tan mala por eso que os digo el tema de ser retrospectivo una retrospectiva barata la habilidad no es tan terrible poner el contador más uno más uno y dar vigilancia hasta el final del turno lo malo es que es el color blanco si fuese en color azul o rojo ojo ya estaríamos hablando de otro tipo de cosa ¿no? yo voy a decir que esta carta es mínimamente jugable en construido por el efecto del tema de la retrospectiva y mínimamente jugable en limitado sobre todo lo que digo en criaturas que puedan aprovechar un contador más uno más uno de una forma útil ¿no? la verdad es que es bastante flojilla pero me hace ilusión decir que esta carta tiene una posibilidad de ser jugada es lo que quiero decir ¿vale? claro, claro mira, es verdad como dice claro, no había caído como dice Locolo si es que el mazo de hechicería es monoblanco hay un mazo monoblanco de hechicería que está deseando que salgan cartas de este estilo para que esto sea jugable para que el mazo de hechicería sea jugable es cierto, sí simplemente con esa razón ya es una carta que dices pues podría llegar a jugarse bueno, vamos a por esta la siguiente uy, ojo mítica primera mítica creo que vemos adversario intrépido por 2 es un 3-1 es humano vínculo vital bueno, por 2 es un 3-1 humano vínculo vital que aún quedan 8 líneas de texto por leer dice que cuando entro en juego puedes pagar 2 extras todas las veces que quieras como un multi-kicker sería cuando pagas ese coste de mana una o más veces pones esa misma cantidad de contadores de valentía sobre el adversario intrépido las criaturas que controlas obtienen más 1-1 por cada contador de valentía sobre el adversario intrépido vale, a ver qué piensen a ver qué piensen a sí mismo será el más 1-1 ¿vale? y a todas las demás criaturas esta criatura no es para jugarla pagando 2 esta criatura es para jugarla pagando 4 ¿vale? o sea, por 4 o más o por 6 o por 8 pero vamos a decir que es 4 el coste ¿vale? estoy pensando en construido por 4 es un 4-2 con vínculo vital que da más 1-1 a tus criaturas a tus otras criaturas ¿vale? si pagas 6 por 6 sería un 5-3 vínculo vital que da más 2-2 a tus otras criaturas yo lo veo lo veo un pelín justo ¿eh? está bien no es mala carta tiene potencial típicas wide-weenies ¿vale? o sea, está claro puedes jugar de segundo turno como un 3-1 vínculo vital agresivo y ya está pero cuando mola es a partir del cuarto pero pensad que en el blanco ya ha habido muchas criaturas de este estilo que por 3 es un por ejemplo hay el caballero este por 3 blancos es un 3-3 que da más 1-1 a tus otras criaturas ¿vale? comparadlo con eso ¿es mejor el adversario intrépido que el caballero que estoy comentando? es un finisher ojo finisher finisher por 6-1-5-3 por 6-1-5-3 vínculo vital no es ningún finisher o por 4-1-4-2 vínculo vital no es ningún finisher por sí mismo él no es un finisher un finisher es una carta que ya tiene la capacidad de ganar la partida ¿vale? pero un 3-1 un 4-2 o un 5-3 por 6 de mana no es no es no es una carta que pueda ganar no es un finisher vamos si tuviese volar o dañar dos veces una cosa así que dices juego como se me escape me gana pero este sí es un 5-3 por 6 de mana sí que por 6 de mana da más 2-2 a tus otras criaturas ¿no? pero lo veo lo veo jugable ¿vale? o sea en construido es una carta que es jugable lógicamente porque además es curvable lo puedes jugar de coste 2 de coste 4 de coste 6 efectivamente nunca te va nunca vas a robarlo y vas a decir tengo 8 de mana y me has robado un 3-1 por 2 no no por 8 de mana esto sería un 6-4 vínculo vital que da más 3-3 a tus otras criaturas pero claro no está mal la veo jugable pero cuando he visto mítico he pensado que iba a tener una habilidad brutísima la habilidad es buena pero no es brutísima vale es una carta bastante buena me alegro porque de momento estamos viendo cartas que son muy buenas pero no está rota en absoluto esta carta es jugable sí en mazos agresivos con blanco es bastante jugable ¿por qué no? así que bien una carta bastante buena para construido y es en limitado también muy buena en limitado por 2-3-1 vínculo vital es bueno pero es que está donde brillas en limitado en limitado es por 4 o sea en limitado dar más 1-1 a todas tus otras criaturas o a ella misma dar al resto de criaturas o por 6 de mana esto por 4 o 6 de mana es cuando mola en limitado esta carta se vuelve muy bruta en limitado y en construido es buena es buena es jugable ya veremos grif leal por 3 es un 2-2 destello vuela que cuando entra en juego puedes regresar a otra criatura que controlas a la mano de su propietario vale es la típica carta que en construido no vale para nada en construido estaba pensando en construido es útil esto es útil pero no es suficientemente bueno por 3-1-2-2 destello vuela que hace esta habilidad yo creo para construido estaba pensando en limitado combinado con el platero de Gabón y juegas el platero de Gabón y pones 2 contadores más 1-1 más adelante juegas el grif te lo subes a la mano y luego lo puedes volver a jugar pequeñas sinergias interesantes obviamente esta carta en limitado es muy buena por 3-1-2-2 destello vuela en limitado ya sería bueno ya sería jugable por 3-1-2-2 destello vuela se jugaría pero es que la habilidad es muy interesante puedes salvar criaturas que van a morir las vas a salvar con el grifo o criaturas con habilidades de entrar en juego las subes y la vuelves a jugar no está nada mal buenas la tía Marta que tal buenas noches estamos con el color blanco el primer color esta habilidad no es igual que multi kicker por cierto porque la habilidad de multi kicker es al jugar la carta o sea es a lanzar la carta esto es cuando entra en juego por tanto si tú sacases de juego al adversario y lo volvieses a meter podrías pagar 2 no sé si os habéis dado cuenta de este no me había dado cuenta de este detalle yo imagina puedo jugar al adversario intrépido de segundo turno como un 3-1 y luego más adelante en cualquier turno en el cuarto turno por ejemplo lo saco de juego con alguna carta y lo vuelvo a meter se dispara su habilidad y en el cuarto turno puedo pagar 4 para hacer su habilidad dos veces entonces le pondríamos dos contadores de valentía vale pues me alegro de que en el chat lo hayáis comentado lo de la comparación con multi kicker porque no es multi kicker el multi kicker es cuando lanzas la carta y esto es cuando entra en juego y yo creo que es una diferencia bastante relevante que no me había percatado de comentarlo la verdad buenas cuervo así que es bastante distinto y es quizás mucho más explotable que un multi kicker porque se puede explotar incluso una vez que ya está en juego después se puede seguir explotando esta habilidad vamos a ver la siguiente el batidor de Odrik por 4 es un 2-4 que cuando muera él u otra criatura que controlas pone un contador más 1-1 sobre una criatura objetivo que controlas vale obviamente en construidos todo es muy malo porque por 4 es un 2-4 no es bueno y la habilidad no es mala ojo os imagináis esto combinado con un gato un gato un horno y el batidor de Odrik pero aún así es lento vale para construido por 4 es un 2-4 es que es y tienen que morirse bichos para que haga algo es muy condicional y un poco escaso no es jugable en construido pero pensando en una sacrifice un mazo de sacrifice de sacrificar criaturas con esto pues los contadores más 1-1 van a fluir no está mal en ese sentido pero yo creo que aún así no pasa el corte de construido desgraciadamente en limitado es muy buena tienen que ser criaturas que tú controles pero en limitado es bastante fácil que moran criaturas tuyas y que empieces a poner sobre todo es que los contadores los pones donde tú quieras los puedes poner sobre una criatura voladora como esta los puedes poner sobre una criatura con dañar dos veces y es bastante aprovechable el batidor de Odrik lo veo cerca de ser jugable en construido porque su habilidad es realmente interesante pero no creo que se vaya a jugar y en limitado sí la en limitado es bastante buena por eso es infrecuente cuando tú ves un infrecuente en limitado casi siempre son buenas casi siempre guardiana del ritual por 3 es un 3-2 con aquelarre es decir si controlas 3 fuerzas distintas o más gana vínculo vital hasta el final de turno al comienzo del combate el aquelarre siempre es al comienzo del combate en tu turno si tienes 3 fuerzas distintas o más entonces en este caso gana vínculo vital es muy mala en construido de hecho si fuese por 3 un 3-2 vínculo vital seguiría siendo malo en construido sin el aquelarre directamente le das la habilidad sin aquelarre y seguiría siendo malo en construido y en limitado pasa un poco más o menos lo mismo por 3 un 3-2 vínculo vital es una carta de relleno para tu mazo así que bueno mala en construido de relleno in limitado no brilla no brilla especialmente si vínculo vital vas a ganar 3 vidas y se acabó porque como solamente aguanta 2 hey guillastur buenas bueno ritual de la esperanza por 2 instantáneo infrecuente las criaturas que controlas obtienen más 1-1 hasta final de turno yo creo que solo con haber leído estas dos líneas ya veo que es una carta muy buena en limitado más 1-1 a todas tus criaturas por 2 de mana a velocidad instantáneo está bien y la veo jugable en construido mazos agresivos con blanco por solamente 2 de mana más 1-1 lo veo interesante pero es que si leemos la parte de la continuación tiene aquelarre con aquelarre da más 2-1 en lugar de más 1-1 es que esto esto entra en mazos agresivos de construido esta carta es muy buena por solo 2 de mana más 2-1 imagina que tenéis es como el ataque al lado el ataque al lado esa carta que por 2 da más 2-2 y endereza a todas tus criaturas voladoras el condicionante de que sean voladoras era un problema lógicamente pero se jugaba en el mazo azorius flyers y era bastante potente bastante competente era un mazo ya sé que era un mazo free to play para casuals pero a ver quien no ha llegado aquí a mítico con el mazo azorius flyers hay gente que ha llegado aquí a mítico con azorius flyers con ataques alados en estándar y luego en histórico también esta carta es similar a un ataque al lado tiene el condicionante de que tienes que tener 3 fuerzas distintas pero no es tan difícil en un mazo agro lleno de bichos estoctronos gracias por el follow entonces la veo la veo muy buena en construido la veo jugable esta carta se va a jugar en construido en mazos agro es un ataque al lado efectivamente y luego en limitado la veo mejor incluso lógicamente limitado es que son solo 2 de mana es que 2 de mana para dar más 2 de ataque a todas tus criaturas es muy bueno muy aprovechable vamos a ver siguiente carta Nailakey ya me avisa que la siguiente carta es buena y es una común así que capitán del equipo de búsqueda por 4 2-2 te cuesta no menos lanzar este hechizo por cada criatura con la que atacaste este turno vale o sea que es un bicho que puedes jugarlo por 1 o 2 de mana fácilmente en una weini en un mazo o uno blanco agresivo vale es un bicho barato por 2 superamos pongamos que en media es que a ver el problema de esta carta es que si no has atacado cuesta 4 y es un 2-2 vale que dice después cuando entra en juego robas una carta ala es buenísimo es bastante bueno o sea decir si has atacado con 3 criaturas te cuesta un mana blanco es lo mínimo que puede costar un mana blanco y es un 2-2 que robas carta dejadme pensar es un poco delicado esto esto se va a jugar si atacas con una criatura cuesta 3 si atacas con dos criaturas cuesta 2 pues no estoy muy seguro de que esto sea jugable en construido sinceramente y no porque no sea bueno sino porque va a haber muchas situaciones va a ocurrir muchas ocasiones en las que estás jugando vas a tener que jugar por 4-1-2-2 en muchas ocasiones y eso si ya lo sé las veces que lo juegas por 1 o 2 manas has triunfado por 2-1-2-2 robas carta está muy bien o por 1-1-2-2 robas carta está muy bien el problema es cuando has tenido que pagar 3 o 4 ahí es cuando esta carta y esa varianza esa aleatoriedad en el resultado no gusta en los mazos competitivos en los mazos competitivos tú quieres más certeza que incertidumbre así que yo la veo muy 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 justita requeriría un mazo que realmente fuese muy de chinches pero hablo hasta con ornitópteros o sea es decir que el primer turno jugases 2 bichos y atacases os imagináis eso sí claro claro si por 2-2-2 robas carta está muy bien pero es que no va a ser así siempre ese es el problema pero os me imagino este bicho en un mazo con ornitópteros que juegas bichos que cuesten 0 ornitópteros y como se llama el por 0 o el 1-1-S que es un mir creo bueno pues eso con bichos de coste 0-1 entonces si te metes esto también pero eso no creo que exista no creo que vaya a existir y no creo que fuese tampoco muy competitivo porque es el típico mazo que se vacía la mano muy rápido y si has robado una carta pero que te has robado otro ornitóptero o bicho bichejo cutre lo que pasa es que sabéis que lo pasa que el capitán este combina muy bien con esta otra carta o sea es decir el ritual de la esperanza está hecho para un mazo en el que iría bien el capitán del equipo de búsqueda la verdad es que está interesante pero ya lo digo que me vuelo que no se va a jugar en construido y en limitado es bueno incluso por 4 un 2-2 que robas carta es jugable en limitado no está mal esta carta en limitado es bastante mejor yo creo vale vamos a por la siguiente resplandor de cigarda por 4 es un encantamiento ojo que es raro que cuando entran en juego anotas tu total como que anotas tu total de vidas esto no había visto nunca el texto de Magi anota tu total de vidas tienes que coger un papel y un boli y escribirlo y si no lo haces que pasa pierdes el juego o que o sea nunca he visto que el juego te obligase a hacer una acción que no es del juego es como si te dijese en cuanto el resplandor de cigarda entra al campo de batalla ponte a la pata coja y si no lo hago que bueno no se me resulta muy chocante el texto anota tu total de vidas vale es muy raro me parece muy raro al comienzo de tu mantenimiento roba una carta si tu total de vidas es mayor o igual que el número total de vidas anotado por el resplandor de cigarda luego anota tu total de vidas otra vez o sea el proceso siempre es el mismo y siempre que haces un hechizo blanco ganas una vida esta carta es malísima a ver no es malísima pero es que cuesta 4 si costase 1 o 2 o 3 o fuese una criatura o algo así dices pues la podemos explotar más o hacer cositas si es cierto que siempre que haces un hechizo blanco ganas vida pero básicamente estás pagando 4 para robar el siguiente turno una carta y estás siempre forzado a tener más vidas para seguir robando porque si no dejas de robar creo que la carta no es nada buena sinceramente en construido porque es muy 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 exigente sus condiciones yo creo han sacado un par de cartas con este texto en esta colección pues ahora las veremos bueno pues no la veo buena en construido no la veo buena en limitado nada ni siquiera en limitado tampoco porque en limitado es más difícil que consigas ganar vidas que juegues hechizos blancos todo el rato no la veo has invertido 4 de mana en un hechizo que no hace nada básicamente salvadora sigardiana por 5 un 3-3 vuela ojo que es mítica esta vale y es un ángel o sea que aquí ya palabras mayores cuando entra en juego si la lanzaste es decir si la jugaste pagando sus costes o lo que sea vamos que si no se pone en juego gratis de cualquier otra manera regresas hasta 2 cartas de criatura objetivo con valor de 2 o menos de tu cementerio al campo de batalla obviamente esta carta es muy buena la salvadora sigardiana es muy buena porque dices ah pero son criaturas de coste 2 o menos pueden ser malas o no o puede que sean muy buenas hay criaturas de coste 2 o menos que pueden pirulear hacer combos hacer cosas extrañas vale y devuelve 2 del cementerio al juego esta carta la veo la veo sinérgica la salvadora sigardiana la veo sinérgica con el mazo este que estamos comentando ay que pena este cuesta 4 claro no lo devolvería pero lo veo sinérgico con un mazo de criaturas pequeñillas con ritual de la esperanza y luego llevas de coste alto salvadora sigardiana para ganar la partida con ella y la veo sinérgica en mazos de cementerio que puedan tirar criaturas de costes bajos al cementerio pero que sean útiles para cosas concretas la veo decente lo que no sé si esto va a haber juego en construido pensad en construido por 5 es un 3-3 vuela que lo que devuelve del cementerio son criaturas pequeñas o sea va a ser complicado realmente aprovechar esto en un mazo de construido al menos en estándar no se me ocurre así a bote pronto nada que pueda funcionar con esto en histórico si se me ocurren cosas más de combo que podrían funcionar también pensad una cosa es cada vez que entra dice si la lanzaste no vale ni ponerla en juego gratis ni reanimarla desde el cementerio ni sacarla y meterla del juego o sea que pierde su potencial ahí también también es cierto claro claro porque el combo estaría ahí el combo de la salvadora estaría con criaturas que cuando entran en juego la sacan de juego a la salvadora y entonces entrarías en un círculo vicioso hay un ¿cómo se llama el bicho este? el príncipe el príncipe este que por 2 es un 2-2 que cuando entra en juego saca de juego una criatura tendrías ahí ya un combo claro con esto lo evitas pues eso creo que la carta no va a ser jugable en construido porque al ser obligatorio lanzarla para que se dispare su habilidad creo que eso la frena totalmente en seco para que en construido se pueda aprovechar en limitado está bien por 5 un 3-3 que vuela es jugable y luego la habilidad es decente bastante decente en limitado perdón recuperar un par de criaturas de coste 2 del cementerio al juego es bastante ventaja de cartas así que en limitado es una carta que si vas a jugar seguro la vas a picar esto es un first pick en limitado básicamente pero en construido la veo un poco escasa para construido a pesar de que la habilidad es muy interesante pero está capada está capada hay que lanzar la criatura para que salte la habilidad si no, no funciona bueno Griff guía de almas por 5 es un 3-4 vuela que cuando entra en juego exilias hasta una carta objetivo de un cementerio wow que mala es bastante en construido esto es un 0 por 5 de mano un 3-4 vuela que si la habilidad puede ser interesante pero hay cosas que exilian cementerios mucho más eficientemente que esto y luego si claro devolverte un aspirante iluminarca no está mal pero para eso también la tienes en juego ya directamente jugándola o lo que sea y esta lo malo es que en limitado tampoco la veo muy buena porque es un coste de más alto por 5 es un 3-4 es un poco como la salvadora que por 5 es un 3-3 esto por 5 es un 3-4 que vuela y la habilidad es bastante mediocre así que bueno en limitado jugable de relleno digamos si estás jugando esto en tu mazo es que tu mazo no es muy bueno en limitado descarga de oro solar por 3 destruyes la que trae el objetivo con resistencia a 4 o más y es un instantáneo carta que no se va a jugar en construido porque en construido hay removals mucho mejores que este de hecho de hecho donde está ausencia fatídica que la hemos visto antes es como mil millones de veces mejor y en limitado igual en limitado la puedes tener en cuenta de banquillo por si el rival por si el rival juega muchas criaturas grandes pues bueno tienes un removal pero de base yo no creo que me da la pena llevar esto en limitado así que esta es una carta que no se va a jugar ni en construido ni en limitado si acaso en banquillo delimitado la puedes tener en cuenta como digo si el mazo del rival lleva muchas criaturas grandes vamos a ver que esta me llama la atención centinela de oro solar me llama la atención porque por 2 de mana ya tenemos un 3-2 porque es humano y es rara entonces eso significan cosas buenas hey Víctor buenas tardes Arrast que tal como estamos hoy empezamos pronto porque tenemos un día muy largo de análisis de Innistrad y va a llevarnos muchas horas así que por eso hemos empezado un poquillo antes bueno un poquillo antes hemos empezado 4 horas antes de lo habitual bueno vamos a ver dice que siempre que entra en juego o ataque exilia es una carta objetivo de un cementerio vale mira ya está o sea comparemos la centinela de oro solar que cuesta 2 y exilia cada vez que entra en juego o ataca con el grif este que cuesta 5 por 5 exiliar cuando entra en juego una carta ya está de un cementerio vale y luego tiene aquelarre con aquelarre tienes que pagar 2 y elegir un color entonces la centinela de oro solar tienes que tener 3 fuerzas distintas en mesa aquelarre significa tienes que tener 3 fuerzas distintas en mesa gana pagando 2 anti maleficio contra un color que tú elijas hasta el final de turno y no puede ser bloqueada porque tú eras de ese color este turno no han querido poner protección no han querido poner la palabra protección no es lo mismo vale pero no han querido poner protección a esta carta podrían haberlo hecho sabes que más da no porque protección es casi eso mismo activa esto solo si controlas 3 o más fuerzas distintas vale esta carta es buena o no es buena yo creo que no es muy buena la verdad es que es muy agresiva y puede ganar protecciones cuando tengas aquelarre anti maleficios para ser exacto la palabra anti maleficio significa no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival vale eso es lo que significa y además no puede ser bloqueada porque tú eras de ese color es casi lo mismo que protección pero protección significa eso mismo pero además que no recibe daño de esas fuentes de ese color una exterior muy buena es que tal para que lo sepáis porque el tema de la palabra la palabra clave protección la habilidad protección hace ya años que la están dejando en desuso que ya casi ninguna carta tiene protección porque creo que genera muchos problemas de reglas que la gente nueva sobre todo no entiende bien el concepto de protección no saben y son muchas cosas entonces yo creo que por eso la han puesto anti maleficio y que no puede ser bloqueada en lugar de poner la palabra protección esta carta yo no sé qué decir porque al fin y al cabo si por 2 es un 3-2 pero es un 3-2 muere casi en cualquier ataque o bloqueo y si puede ganar algún tipo de protección anti maleficio lo que sea pero cuesta 2 de maná y te exige además aquelarre tener 3 fuerzas distintas en mesa cosa que no va a ocurrir siempre quizás lo más interesante sea el tema de que exilia exilia cartas de los cementerios entonces yo esta centenera de oro solar a ver si hay un mazo agresivo con blanco y no hay ninguna criatura de coste 2 que sea mejor que esta pues va a entrar para rellenar curva de maná tiene bastantes habilidades bastante interesantes por cierto otro texto otro texto de 3 y 3-6 de 9 líneas ¿vale? otra carta de 2 de maná que tiene 9 líneas de texto parece que no les importa o sea yo creo que la gente nos estamos quejando ya hace años del tema de los textos infinitos en magic pero no parece que les importe demasiado porque las cartas siguen teniendo el mismo texto que siempre o incluso cada vez más ¿no? la veo jugable en construido pero requiere un mazo muy específico que la necesite ¿vale? y en limitado también es jugable porque por 2 un 3-2 en limitado pues ya está ya va a hacer su trabajo y además puede que tengas aquelarre y le des protección o algo ¿no? fiestas del ocaso por 2 conjuro si un oponente tiene más vidas que tú ganas 4 vidas ¿vale? por 2 de maná ganar 4 vidas si un oponente contra más criaturas que tú creas 2 tokens 1-1 ¿vale? esta carta es para un mazo de control contra un mazo agresivo ¿qué va a ocurrir? que siempre va a tener más vidas el rival que tú y siempre va a tener más criaturas que tú así que esta carta en los mazos de control pone ganas 4 vidas y pones 2 tokens 1-1 eso en los mazos de control es bastante bueno ¿qué es lo que pasa? que si tú estás jugando un mazo de control pero el rival también tiene un mazo de control esta carta lo que pone es que no ganas 4 vidas no pones 2 tokens 1-1 y lo único si un oponente tiene más cartas que tú robas una carta esta carta el problema de las fiestas del ocaso y por qué la carta no es buena la carta es mala al menos en general en general la carta es mala no se va a jugar de base quiero decir porque contra mazo control contra control esta carta por 2 de maná es un conjuro cuyo texto es no pone nada cuyo texto está en blanco porque no vas a ganar 4 vidas o ganarlas es irrelevante vas a poner los tokens 1-1 o no los vas a poner o van a ser irrelevantes esos tokens o no vas a robar carta es decir que la carta esta fiestas del ocaso es muy buena de banquillo eso sí de control contra agro es cierto que la carta es buena de banquillo pero no es buena en general no es una carta que vayamos a ver 4 por en best of one casi seguro que no la vamos a ver yo creo hey Alejandro buenas que tal es una carta troll sí es una carta troll que es una carta que ojo que es buena en manquillos contra haber contra construido mazos agro rápidos es abusiva esta carta incluso esta carta es un poco abusiva de control contra agro un poco injusta incluso diríamos pero es que no se puede jugar de otra manera yo creo en limitado y en limitado como es esto es que en limitado me parece que es un poco igual es una carta que puede ser buena pero también puede ser muy mala es que las cartas que pueden ser buenas o malas dependiendo de la partida en sí suelen ser cartas que al final no se juegan porque uno no quiere correr riesgo en una partida no quiere decir no quiere llevar una carta que lo mismo no hace nada prefieres llevar una carta que sea un poquito más no es poderosa pero que seguro hace algo entonces es una carta para banquillos en construido seguro y en limitado en limitado mucha gente no va a querer llevar esta carta creo que engaña creo que parece muy buena o sea tú lees y dices ah, haces las tres cosas no, no la mayoría de las veces no vas a hacer casi ninguna de las tres cosas de hecho por dos de maná eso sí, al menos es barata ¿vale? pero es conjuro no creo que sea buena carta me dice Giordano estoy de acuerdo buenas tardes Giordano por cierto a ver, siguiente exorcismo de Thraven por dos instantáneo exilia un espíritu criatura con la habilidad de perturbar me acaba de dejar perturbado no sé qué es eso o encantamiento objetivo por dos de maná instantáneo exiliar encantamientos espíritus que hay algunas criaturas que son espíritus no muchas pero algunas bueno las metamorfos son espíritus por ejemplo y ¿cuál es la habilidad de perturbar? no hay ninguna carta blanca no hemos pasado ninguna carta con perturbar ¿verdad? esto no lo entiendo o sea no me parece una carta buena porque no sé supongo que esta carta es buena o mala dependiendo del metajuego ¿no? como no conozco el metajuego de estándar todavía y no me sé toda la colección porque es el primer color que analizamos no sabría decir si esta carta es buena o es mala en un principio no me parece que sea muy buena ni en construido ni en limitado bueno de base no pero de banquillo podría ser buena con tramazos que tengan muchos espíritus habilidades con habilidad o sea criaturas con habilidad de perturbar que no sé qué es que ya la veremos cuando llegue perturbar sale en las cartas de doble cara ya las veremos cuando lleguemos al momento vale y encantamiento al menos ¿no? quizás algún banquillo juega esto pero a mí de primeras pues no me dice nada turba desordenada por dos es un no uno que siempre que otra criatura que controlas muera le pones un contador más uno más uno a esta turba desordenada o sea tienen que morir criaturas que tú controles y entonces le pones un contador más uno más uno a esta turba desordenada ¿esta carta ya existía? o si no existía o sea ¿no es una redicción esta carta? o si no es una redicción no había una cosa muy similar a esta carta no creo que sea buena sinceramente por dos es un no uno en construido es malo ¿vale? porque ya digo no funciona mal con por ejemplo un gato y un horno ¿no? con un gato y un horno pues sabes que esto va a crecer pero eso es muy meme ¿no? no es suficientemente bueno simplemente esa pequeña sinercia que puedes encontrar con mazos de ese estilo en un mazo sacrifice es que ni siquiera en un mazo sacrifice si él pudiese si la turba desordenada pudiese sacrificar criaturas ojo ahí ya sí pero ella misma no puede entonces me y el limitado tampoco la veo buena o sea por dos uno uno que a lo mejor a lo mejor suba dos dos o a tres tres o lo que sea pero los primeros turnos que lo juegas va a ser siempre muy pequeña y no va a ser demasiado relevante no creo que sea buena ni en construido ni en ilimitado sinceramente ¿no? si por ahí comenta el chat que creen que sí que puede ser reeditada si es un repint también dice Evil Try y Andrew dicen eso que es que es reeditada vamos a ver de momento a mí el color blanco me ha parecido bastante normalito no me ha parecido que esté roto ni nada o sea me parece tiene tres o cuatro cartas interesantes buenas incluso pero nada del otro mundo vamos a ver la última carta aniquilar la horda esta es la ira esta sí la he visto la he visto y leas la ira de Dios por ocho te cuesta uno menos lanzarlo por cada criatura en el campo de batalla y destruye todas las criaturas vale pues está claro esta carta es peor que una ira de Dios ¿de acuerdo? porque si solo hay una criatura cuesta siete si solo hay dos criaturas cuesta seis y a veces tú tiras iras de Dios a una o dos criaturas ¿vale? esta carta es mala de hecho no creo que se vaya a jugar en construido de base seguro que no de base no porque hay muchos mazos que o no llevan criaturas o llevan pocas y tú querrías tirar esa ira de Dios si el Doom Scar es mejor el Ruinas Scar es bastante mejor que esta de hecho el Ruinas Scar es por tres destruyes todas las criaturas es mucho mejor sin pegas sin historias o por cinco en el peor de los casos esta carta es peor yo creo esta carta no es buena no creo que se vaya a jugar en construido si acaso de banquillo mazo de control de banquillo contra mazos de muchas criaturas que sabes que te van a jugar cuatro es que hasta que no juegas cuatro criaturas no es una idea de Dios que cueste cuatro es una carta que a lo mejor ni de banquillo a lo mejor ni de banquillo se juega porque para eso tenemos el Ruinas Scar que es mucho mejor que esto así que la carta es mala ojo en limitado todos los efectos tipo ira de Dios son buenos siempre aunque cueste ocho y en limitado entre tus criaturas y las criaturas del rival es fácil que esto te cueste cinco seis cuatro tres o lo que sea en limitado sí que es buena carta en limitado jugando siempre ese tipo de cartas pero en construido no en construido es demasiado mala yo creo pero lleva una espada láser no es suficiente la espada láser no tiene efecto sobre el juego sí cuenta también tus criaturas pero vamos que si tienes que matar tus criaturas para que el coste sea más bajo no es un alivio sabes no es oh que bien que barato es matar mis criaturas no es algo que la haga mejor que se reduzca también con tus propias criaturas aunque mira sí que es cierto que fiestas del ocaso pones los tokens 1-1 y hace que esto sea más barato y tal pero bueno no creo que lo justifique bueno pues ya digo el color blanco de momento lo veo nivelado o sea he visto cartas interesantes cartas buenas incluso muy buenas algunas de ellas pero no he visto ninguna carta demasiado rota ni nada del otro mundo quizás el color blanco no sea el mejor de los colores no sé si habrá otro color que esté más fuerte pero de momento el blanco lo veo bien lo veo interesante me gusta la temática me gustan muchas de las habilidades que hay por aquí habilidades de entrar en juego habilidades de contadores no está mal es interesante el multi kicker falso algo pero un toque muy muy ligero de día y noche muy muy ligero demasiado ligero de hecho el toque de día y noche y sobre todo cartas bastantes cartas de banquillo pero esto es algo normal el color blanco siempre es un color más orientado si no os habéis fijado no se lo sabéis el color blanco suele estar más orientado a banquillos que al juego de base o sea suele tener mejores cartas de banquillo que luego cartas de base suele ocurrir mucho con el color blanco